La señora se empeñe. Mi corazón es para ti. Ahí estamos, sale. ¿Estás listo? Sí. Hola, ¿qué tal amantes de la cocina? Ya estamos aquí en un nuevo video. Hoy vamos a preparar unas ricas flautas caseras rellenas de pollo y este pollo lo vamos a preparar en una salsita de jiftomate acompañada con un poquito de cilantro para darle... para darte sabor. Acompañada con un poquito de cilantro para darle ese toquecito de sabor, de ronas. Y la vamos a acompañar de una rica salsa cruda de tomate. Amigos, quédense a ver el final del video. Vamos a preparar unas ricas flautas rellenas de pollo con una salsita verde cruda. Acompáñenos. Los ingredientes son... Los ingredientes son... Una cebolla mediana. Tres dientes de ajo. Dos cucharaditas de consomé de pollo en polvo. De tres a cuatro hojitas de laurel. Medio kilo de jitomate. Un puñito de cilantro. Y una pechuga entera partida a la mitad. Y ya se la saben, un poquito de sal amigos. Pues sí amigos, vamos a empezar a cocinar. Así es amiguitos, vamos a darle... Ahí ya quedó. ¡Vámonos! Amigos, vamos a poner a hervir nuestra pechuga para hacer obviamente nuestras flautas de pollo. Vamos a poner nuestra cebolla, los tres dientes de ajo, cuatro hojas de laurel, nuestra pechuga partida a la mitad y, claro que sí, nuestra sal. Y obviamente la vamos a dejar hervir. Sertificamos si ya está cocida y la sacamos así y la dejamos enfriar. Después la vamos a desmenuzar. Racita, ahora sí vamos a empezar adelantándole con nuestra salsa. Vamos a poner, a cocer nuestros jitomates. Recuerden, es medio kilo aproximadamente. Solamente los jitomates así solos. Para después de ahí los vamos a licuar con nuestro ajo y nuestra cebolla. Que vamos a sacar de nuestra pechuga. Pero ya la saben, la tenemos cociendo, pero ya se la saben, la tenemos cociendo aquí a un ladito. Vamos a darle unos cuatro o cinco minutitos en lo que hierve el agua y después de ahí a licuar. Amiguitos, ahora sí, ya que tenemos nuestra pechuga ya cocida, vamos a pasarla a desmenuzar. Este ajito de aquí y esta cebollita vamos a guardarlos. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a licuar con nuestro jitomate para nuestra salsita. Mientras vamos a darle a nuestra pechuguita. Amigos, vamos a empezar a preparar nuestra salsa cruda de tomate. Vamos a echar nuestro tomate, nuestro ajo, cebolla. Y le vamos a echar un poco de cilantro. Yo le voy a echar cinco. Y vamos a ir echándole los demás tomates. Amigos, vamos a echarle también el resto del agua, o más bien el agua que va a servir para que se licue. Y el secreto, un poco de aceite. Para que no se oxide nuestro tomate. Y por supuesto que sí, un poco de sal para que no quede insípida nuestra salsa. Más o menos lo que agarren nuestros tres o cuatro dedos. Amigos, vamos a empezar a desmenuzar nuestra pechuga. Para preparar nuestro pollito, para las flautas o tacos. Como lo quieran decir. O desmenuzan bien, bien. ¿Sabes qué me dijo mi hermana? Que con licuadora. ¿Licuadora? Sí, sí, desmenuzadora. Yo lo vi, pero con batidora. Ah, también me dijo con batidora. ¿Crees que sí quede? Pero vi un... Bueno, yo lo vi en un TikTok que era con batidora. Pero no sé. Sí sería de hacer el caliz, ¿no? Hay que meter una... Licuadora. Una sección de experimentando. Y así con toda nuestra pechuga, amigos. Así con toda. Obviamente pusimos a hervir nuestros jitomates. Aproximadamente, ¿qué será? Como cinco o seis minutos. ¡Ah! ¡Reyes! Se vino ese. Nos vamos a licuar con cilantro, cebolla, ajo. Después de ahí vamos a pasarlo a sazonar. O vamos a freír un poco. Y de ahí vamos a incorporar nuestro pollito. Nuestra cebolla, nuestro ajo. Media cebolla. ¿Cuántos ajos le echaste, Manuel? Aquí tengo uno crudo. Y aquí tengo... Ahora sí que... Un cuarto del cuarto de la cebolla. Y aquí tenemos la cebolla y el ajo que lo pusimos a hervir con nuestra pechuga. Esto igual, va para adentro. Vamos a incorporar o echarle un poco de caldo de nuestra pechuga. Recuerden que nuestros jitomates ya están cocidos. Ahora, a licuar, amigos. Ok. Fallas técnicas. El sed nos está cayendo. Vamos a licuar, amiguitos. ¿Qué tranza, Santos? ¿Eres tú, Manuel? Amigos, después de que lo licuamos vamos a agregar el cilantro. Pero van a hacer pequeños toques con la licuadora para que no se licue al 100%. ¿Y esto para qué, Manuel? Para que quede un poco mortajado, vamos a llamarlo así, sí. Un poco entero. Ok. Amiguitos, ahora sí, ya tenemos aquí nuestra cacerola. Vamos a agregar un chorrito de aceite. Esto va a ser para sazonar nuestra salsa. Yo así, lo que licuamos, aquí lo tienen. Esto vamos a agregárselo. Vamos a dejar que hierva un poco. Poco a poco esto. Y después de ahí vamos a agregar nuestro consomé de pollo en polvo y quizá una poca de sal. Vamos a darlo, amiguitos. Ustedes tranquilos. Ustedes tranquilos. Si lo ven espeso o algo así, agregan un poquito más de caldo con el que hervimos nuestra pechuga. Pero vamos a dejarlo que se sazone y a ver qué onda. Amiguitos, ahora sí, ya tenemos esto hirviendo y vamos a agregar nuestro consomé de pollo en polvo. Aquí tenemos aproximadamente dos cucharitas. Vamos a agregarle un poco. Casi como cucharita y media. Vamos a moverle. Después de aquí vamos a probar la salsa, a ver qué tal está. Y si hace falta, agregamos el resto de nuestro consomé de pollo. En caso de que ya se les haya acabado el consomé de pollo y sientan que todavía le falta un poco de salesita, de salado, algo así. Ahora sí que a su salsa, pues agregan una poca de sal o de lo contrario, más consomé de pollo. En polvo. Ahí va esto. ¡El perrón! Y ahora sí, vamos a agregar nuestro pollo herejo. Todo, todo, todo. Y así, así lo van revolviendo. Esto ya se empieza a ver sabrosote, ¿eh? Esas flautas van a estar con Tokio. Toki Kawasaki. Empiezan a revolver todo, todo, todo. Lo vamos a dejar secar un poco. Y después de ahí vamos a probar un cachito de pollo, a ver qué tal. Y si le falta sal, como ya les dije, vamos a agregar una poca de sal. Amigos, vamos a empezar a calentar nuestras tortillas de flautas. Para después rellenarlas de pollito. Que sabe a arroz, déjenme decirles. Las vamos a calentar. ¿Sí sabes hacer tacos, Manuel? Tacos, no tortillas. Escúchame, escúchame, Manuel. Ahora sí, amigos, vamos a empezar a armar nuestras flautas de pollo. La ponen en su mano, que no se quemen. Y si se queman, se dan vueltas como Manuel está haciendo. Le echan dos kilos de pollo. Es mucho pollo, Manuel. Así con la mano al fin que tenemos nuestros guantes. ¡Vamos a explotar maldita! Tengan cuidado porque nuestro pollo está un poco húmedo. Y la flauta esperemos que no se abra. Amiguitos, amiguitos. Ahora sí, vamos a empezar a preparar nuestras queridas flautas. Vamos a poner un poco de lechuga picada. Así, perfecto. Después de ahí vamos a poner un poco de queso. Este queso, obviamente, ya lo tenemos ya previamente rallado. Así, por todo, por todo. Rico, rico, rico. Después de ahí vamos a poner un poquito de crema. Flautas, flautas, bien mexicanas. Y ahora sí, la salsita que nunca puede faltar en nuestras flautas. Ay, 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 ay. Pues más o menos así salen las flautas antes de que venga Manuel. Shhh, shhh, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hola Manuel. Buenas noches. Buenas. Días. ¿Cómo se señala que vino? Hola, dice buenas noches. Ah, sí. Dije, buenos días. Dije, sí, sí. Estaba probando, a ver si estaba, si estaba trucha. Amigos, ya quedó nuestras flautas. Son una receta muy sencilla y casera. Que todo el mundo en casa las ha preparado. Yo no. Esa es la primera vez que las hago. ¿Tú? Eh, pues si no contamos Navidad, puede ser que sea. Ah, no, pues igual es la primeritita. A ver si que le quisimos jugar al valiente y pues a ver qué tal que va. Entonces, pues ahí vamos a traerles flautas de papa y de frijolazo. Pero si será. Oye, yo conocí a alguien que hacía flautas de atún. Fíjate que mi jefa me dijo una vez. ¿Sí? Haz flautas de atún. ¿Quién sabe? Yo nunca había escuchado, eh. ¿Qué tal que no? No, quién sabe. O sea, yo solamente la conocí que no, que ahí yo hago flautas de atún. ¿Pero no tienes que se echar a perder más rápido? Pues yo creo que sí, pues sabes que ha de ser como que un atún medio guisado. Así como tipo atún a la mexicana, ¿no? Yo me imagino. Porque así solo de la lata. Voy a decir, flautas de salmón, man. Yo sí de salmón. De caviar. ¿Cómo se unas de caviar con una lámina de oro en la tortilla? ¡Ay, ras! Vamos a probarla, Santos. Vamos a probarla. ¿Cuál quieres, man. Tú, tú, dale buen provecho. Yo estoy... Pruebalas, man, no te vas a morir. Ya se volvió la tapura. Mira, yo voy a probar esta. Ya que con mis manos súper delicadas. Bueno, esto yo te voy a agarrar. Una chiquita yo quiero. La que le sirve, mira. La que le sirve. Esta está hueca, pero no importa. Mmm. Mmm. ¿Qué me puedo decir? Crujientes. Padre, no es que estás en el cielo. No te mueres, Manuel. Compartan. De pocas pulgas. No te mueres. ¿Sabes, amiguitos? Este fue un video más. Ya se la saben. Si se compartan. Suscríbanse. Activen la campanita. Denle like. Yo soy Manuel. Yo soy Santos. Y esto fue. Vámonos a comer. El ál. ¡Gracias! No te mueres. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.